Bueno, en primer lugar, este es el primer encuentro, un coloquio en base a un acuerdo que tiene la Escuela de Comunicación Social y la Universidad Nacional de Rosario con la Universidad de Toulouse de Francia, para hacer un debate y un estudio comparado de la legislación en materia de servicios de comunicación audiovisual. En este caso ha viajado una delegación de 7 profesionales de Toulouse, con anterioridad había estado en Francia la profesora Susana Frutos con Elizabeth Martínez de Aguirre, la directora de la carrera de comunicación, para coordinar este encuentro, que es el primero de dos, el segundo se va a hacer en Toulouse el año que viene, donde viajará una delegación argentina. Bueno, me va a tocar presidir la mesa número uno, tratando de reflexionar juntos con los profesores que han venido de Toulouse y los especialistas de la Argentina, respecto de los sistemas y las políticas de comunicación audiovisual en nuestros países, en momentos que son fundamentales por varias razones. Primero, porque estamos asistiendo a un proceso de transformación importante desde el punto de vista del despliegue de las plataformas de comunicación a nivel, no solo nacional, sino también a nivel mundial. La introducción de la digitalización en la televisión y en la radio, que está marcando también nuevas formas de acceso a los contenidos y nuevas modalidades de uso y de lo que son las plataformas de comunicación. Bueno, la situación de la televisión pública en Francia es casi la misma que en todos los países europeos, con las obligaciones, las contraídas específicas, que son las contraídas de programación en el domingo de la cultura, en el domingo de la información, en el domingo de la educación. Pero hay también, obviamente, las emisiones de pura distracción, como hay en las páginas privadas, pero que deben ser de una calidad más pedagógica, más inspirada por un proyecto cultural y, por definición, menos comercial. Entonces, hay muchos textos que definen de manera bastante precisa qué son las misiones, las obligaciones específicas de la televisión pública. La televisión pública tiene un sistema que se parece al europeo, que en realidad tiene obligaciones y metas que se organizan alrededor de lo educativo, lo pedagógico y lo cultural. También tiene programas de entretenimiento, pero que tienen también la obligación de tener una meta pedagógica, o sea, un cierto nivel. Y, por lo tanto, es así que se organiza la televisión pública. El tema de la regulación audiovisual es un tema muy importante porque, a causa de las tecnologías nuevas que hacen que la frontera hoy entre los contenidos audiovisuales y los medios mismos es cada vez más floja y hay que organizar eso de una manera creativa y para el interés general y también es muy importante porque se trata de un asunto clave para el buen desarrollo de la democracia.